bienvenidos a preparación total y gracias por estar aquí hoy vamos a hablar de linternas 3 las linternas de llavero o este tipo de luces mínimas es decir llevo esto porque no tengo más espacio porque no pesa porque no ocupa por llevar una luz y debemos saber su utilidad que no hay que sacarlo de contexto esto es lo que es es auxiliar no podemos considerarlo mi luz principal ni mucho menos lo podemos llevar de algunos modelos podemos colgar con las llaves o es muy típico en la cremallera del mono para lectura de mapas tenemos de diferentes colores podemos azul blanco decir que nos van a dar cierto juego pero teniendo siempre claro que su potencia de luz es muy limitada y la duración también esto no es para iluminar voy a hacer una vuelta a casa con esto porque no voy a poder hacerlo no me va a dar si vive muy cerca sí pero no va a dar tiempo si no tengo otra cosa como siempre uso lo que tengo de la mejor manera posible y le saco el máximo provecho pero pensar en esto como luces auxiliares para dos minutos que entro en un parking subterráneo no hay luz y ilumino encuentro el coche arranco y me voy o salgo la luz en la calle no hay luces en las farolas y yo a mi casa y para ver algo meter la llave y ilumino ya está no no son para mucho más trabajo lectura de mapas y tal bueno ahí podríamos hablar pero ya digo lo justo no está pensado para que estén iluminando durante mucho tiempo vale el tema de estos led que son prácticos que no pesan que no ocupan y que luego aparte de intermitente podemos dejar la luz fija con la palanquita que traen y eso pues si yo lo dejo fijo funcionando puedo marcar una posición por ejemplo me puedo ir a por agua si estoy en un campamento he montado ya mi refugio y todo yo dejo esto colgado en una rama me puedo alejar que luego lo voy a encontrar porque tengo la luz como guía para eso sí me puede servir para marcar mi equipo para ese tipo de cosas no puede también ser muy útil este tipo de luces de acuerdo inconveniente en estas que son una pila de botón una pila de botón y como siempre bueno a día de hoy sí la podemos encontrar en todos sitios pero no son tan fáciles como otro tipo de baterías luego tenemos este estilo que también es es led que tiene dos intensidades y el intermitente aquí sí que no se pulsa y ya está no necesito estar pulsando aunque también la podía dejar estas otras fijas es más robusto más fuerte y también lleva dos pilas de botón es decir que en autonomía sería el doble que uno de estos y al final el led es el mismo la intensidad y la potencia de luz va a ser la misma la diferencia es que este te trae un pequeño mecanismo para tener el tema de la intermitencia pero lo que es la luz el led es el mismo más más tiempo de uso porque trae dos pilas también luego tenemos estas viejas glorias que tuvieron su momento y que no tienen mala idea de estar basado en la dinamo porque eso no se va a quedar nunca sin batería problema que cuando ya son muy mayores cuando estoy dando la dinamo si tengo potencia en cuanto dejo cae porque al final la batería interna se va dependiendo en qué ambiente me esté moviendo no es muy recomendable este ruido si quiero pasar desapercibido pues no es buena idea luego tenemos este tipo de luces están pensadas para marcar tu posición para hacerte ver esto lo habréis visto en gente por ejemplo ciclistas y gente que sale a correr y poner la naturaleza en el campo por las carreteras porque señaliza muy bien tiene buena potencia tenemos blanca y blanca intermitente roja y roja intermitente dependiendo si la voy a poner al frente o en retaguardia pues llevaré blanca roja la cuestión es que me da opciones de luz potencia bien y ocupa poco y pesa poco inconveniente que es una batería recargable por usb qué quiere decir esto que cuando le va a pasar como está cuando la batería interna se deteriore por el uso ya la podemos desechar tiene una luz que sí es interesante porque mientras funciona esta blanca por ejemplo ilumina muy bien entonces para llevarla en una mochila o en un equipo pequeño y yo me mueva en ambiente urbano donde voy a tener acceso a esos puertos usb en la oficina o en un café o donde sea que pueda cargarlo bien en la naturaleza como no lleves tú un cargador no tiene mucho sentido y puestos a recargar ya te tienes que mirar el tema de de los amperios y tal pero te merece la pena recargar una triple a a lo mejor a lo mejor antes que estas cosas pero bueno que es interesante como luz de apoyo y calidad-precio también está muy bien luego tenemos otras que ya son un poco más grandes pero claro ya nos dan más potencia también dos intensidades y el strobe intermitente para llevarla dentro de la mochila de todos los días para dejarla en algún sitio por si necesito una luz rápida y ver pues está muy bien está por ejemplo una de las ventajas una de las cosas que a mí me gusta es que es una batería triple a y de por eso a mí me agrada esto cuesta un euro un euro y medio en un bazar si tienes que dejar de estas en diferentes puntos en el trabajo en casa en las plantas en fuera de tu casa por si pasa lo que sea en el jardín o donde sea en el coche o la puedes dejar sabes que esa función de momento de un momento te lo va a cubrir y lo bueno es que la batería al ser una triple a la vas a encontrar en cualquier sitio se la cambias y ya está te puede durar bastante cosa que no pasa con las baterías recargables luego las últimas que tenemos son este tipo de llavero que son pilas de botón y no son tan fáciles como otras la luz ya vemos que es limitada pero que repito son luces de pues eso de backup de un momento que necesito una luz porque se me han caído las llaves las busco y las encuentro y se acabó no es para más lo bueno es que al ser llavero pues sí le puedes poner con tus llaves y llevarlo a cualquier sitio y luego está que a día de hoy es mi opción personal porque ya veis que en tamaño es prácticamente igual pero ya veréis que no tiene nada que ver esto son 90 lumens aquí a los señores de olight se les ha ido la cabeza porque meterle a esto 90 lumens no tiene sentido en mi punto de vista no tiene sentido y lo que más me enamora de esta linterna una batería triple a que la encuentro en cualquier sitio eso es lo que más me gusta por ponerle un fallo en mi opinión insisto que le sobra potencia que yo no necesito 90 lumens en este tipo de linterna que pasa que claro solo tiene un modo de funcionamiento con 90 lumens se chupa la pila en una hora pues no le pongas 90 ponle 20 y dame 3 o 4 horas de autonomía entonces sería ideal desde mi punto de vista porque yo esta linterna la voy a estar usando momentáneamente por eso dicen bueno con una hora te sobra porque la vas a usar 2 minutos 3 minutos medio minuto entonces claro te puedes tirar un año entero con la misma pila pero si necesito usarla más intensamente pues me gustaría tener más de una hora aunque sea una potencia inferior pero bueno a día de hoy ya digo en tamaño es exactamente como esta se lleva muy cómodo y nos da buenas prestaciones espero que esta información os sea útil si es así por favor suscribíos al canal dejadme el like y activad la campanita para no perder a los próximos y muchas gracias por vuestro tiempo me sicuro me salto